Pasó algo aquí en el suelo, recientemente. Este debe ser el cuchillo homicida. Devuélvalo, debe hacerlo. La señora dijo que si alguien lo veía, estaría en problemas. ¿Por qué estaría en problemas? No me obligue, Ahau, por favor. Si le pasa algo a la señora... Tienes que contármelo todo. La señora no vino al mercado conmigo. Cuando volví a mi habitación, la puerta estaba rota y había sangre por todas partes. La señora llamó a los guardias y me dio el cuchillo para que lo escondiera. Lo siento tanto. Gracias por tu honestidad, Agna. Discúlpeme, Ahau. Por favor. Shoko comparecerá ante la justicia. ¡Ah! ¡Satán tapílica, witch! Pakal, Taruka es inocente. Azumag lo mató a su esposa, Shoko, e encontró el cuchillo que usó. ¡Arréstela! ¡No! Shoko no estaba en el mercado. Esperó hasta que Taruka y Agna se fueran y luego apuñaló a Azumag en el cuello varias veces. ¡Eso es mentira! Azumag cayó en el pasadizo de ahí atrás. Shoko movió el cuerpo para que Taruka lo encontrara. ¡Dientes! Luego cerró la puerta de golpe para llamar la atención de Taruka. Le dio el cuchillo a Agna y le dijo que lo escondiera. Después confrontó a Taruka y lo culpó del asesinato. ¡Silencio! ¡La procesaremos! Reciba esto como muestra de nuestra gratitud. La ¡Suscríbete! 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 ¡Aruka, puedes irte! Gracias, Sahao. A veces la justicia existe. A veces. ¡Aruka, puedes irte! ¡ настолько encejejate! ¡Suscríbete! Tengo una esposa que hay de還是. ¡Aruka, puedes! ¡Tengo una esposa que te ha quedado! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Conquistadores. Exploraron más de lo que pensaba. ¡Suscríbete! Tal vez el puente se cayó debido a un terremoto. ¡Suscríbete! No pudieron abrir la puerta, así que arremetieron contra el suelo. ¡Suscríbete! 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 ¡El escudo desapareció! ¡Jonah! Comunícame a Koryanka Koryanka, alguien se llevó el escudo Entonces ya lo tiene Amaru No se arriesgará a traerlo a la ciudad De seguro lo escondió en lo más profundo de la montaña Bien, lo buscaré No se arriesguen Mierda, estuvo muy cerca No se arriesguen 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 Hay una forma de entrar por aquí Debo poder entrar Debo tener cuidado. Debo tener cuidado. Yonah, Koryanka tenía razón. La secta escondió el escudo en lo más profundo de la montaña. Koryanka, Lara lo encontró. El escudo del creador de los tiempos. Sabía que era verdad. Es hermoso. Estoy... ¡Encuéntrela! Maldición. Lara, ¿qué pasa? Aquí no hay alguien. ¡Gracias! 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 ¡Eso es todo lo que puedes hacer! Sería mejor que te riquiera Hay que estar atentos ¡Joséfi! Calma Calma No podrá conmigo Será mejor que eche un vistazo Creo que probaré por ahí Debo volver al pueblo No podrá conmigo No podrá conmigo Muy bien, estoy aquí Lo lograste, Lara El escudo del creador de los tiempos Es... ¿Qué pasa? Es el ritual ¿Sacrificar el tejido? No Tejido no Destino Y sacrificio También puede significar creación La interpretación tradicional es Todos creamos el destino Es como pensaba Mira, este símbolo Ancestros Pero... ¿No significa también impostores? Sí Eso es lo que quiere Amaro Probar que cualquiera puede crear el destino No solo el linaje del primer emperador Tienes razón Nadie puede ver esto nunca Esta verdad podría quebrantar la fe de Unuratu Peligraría toda la rebelión Eso solo alentaría la creencia de Amaro De que él es el destinado a rehacer el mundo Lara Hay que destruirlo Debe haber otro modo Pero la verdad no quedará oculta por siempre Creo que tienes razón Entonces juntas Como hermanas Juntas A pesar de esto Mostraste gran valor al recuperar el escudo Me dieron este arco cuando me uní a los rapados Nunca retroceder en la batalla Ese es nuestro juramento Tú no retrocediste hoy en la batalla, Lara Tienes el corazón de un rapado Y sería un honor para mí que te quedaras con el arco Koryanka Esto es... El honor es mío Gracias ¿Es el escudo? No quiero saber por qué lo estás quemando Solo me alegra que hayas regresado Otra vez Espero sea posible salvarnos Si pudiera ayudar a mis compañeros Se lo agradecería eternamente El culto debe estar mal Mira os cansan El όешь6 ¿Hay15C? El culto debe estar mal Omero El culto debe estar mal Esto debes Sue Escúrías Solo Tetando Te Entre Seg компании Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.